La vida es corta, muy corta, mucho más corta que lo que nos imaginamos. Por lo cual hay que disfrutarla y para disfrutarla hay que poder observar los lindos momentos que tiene todo el tiempo. Ver siempre el vaso medio lleno. Diferenciar los deseos de los objetivos. Los objetivos te lo pone muchas veces el contexto. La sociedad, tu familia, el sistema educativo, muere mucha presión. Y haz paz que los objetivos distan mucho de lo que eran tus deseos. Tus deseos tenés que conocerte muy bien vos e interpretar bien adentro tuyo qué es lo que realmente deseas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar acá. Mi nombre es Facundo Garretón. Soy emprendedor tucumano. Y bueno, tengo 47 años. Tuvo una infancia de ciertas necesidades. Hablo de mi infancia en Tucumán. Mi mamá es psicóloga. Mi papá es contador. Mi mamá me tuvo a mí muy chica, a los 19 años. Mi papá a los 23 años tenía en ese momento. Y en ese comienzo, cuando estuvo preso, como preso político, tenía esa edad. 23, 24, 25. Por lo cual, toda mi infancia, o va, varios años de mi infancia, estuve visitando los fines de semana a mi padre en el parquecito. Yo no sabía que el parquecito era la cárcel. Y todos los fines de semana iba a visitar a mi padre a este lugar, que yo lo veía fantástico a este lugar. Creo que eso me ayudó a ver hasta las cosas más feas desde otro punto de vista. Yo iba a ver a mi padre un lugar que era muy lindo y disfrutaba eso. Por lo cual, después que salió, él fue emprendedor. Con el tiempo empezó con su estudio contable, después una cosa, otra cosa. Y después, en la época que aparecían los primeros cables, los primeros videocables, con un grupo de amigos, con dos o tres personas que él conocía, empezó el primer videocable, o uno de los primeros del norte de Argentina. Yo, de alguna forma, mamé toda esa experiencia emprendedora y veía cómo él empezaba. Y a mí siempre me gustó los modelos disruptivos, hacer cosas totalmente distintas. Y cuando alguien aparece haciendo algo, digo, a ver, ¿de qué se trata? Vuelvo a la curiosidad y a entender el porqué de eso. Entonces vengo de eso, de haber mamado en casa esto, cómo emprender, cómo comenzar, cómo ver oportunidades y ese tipo de cosas. En la secundaria, a los 14, 15 años, iba a reuniones de negocio donde yo veía todo eso y me gustaba toda esa experiencia. Sí, cuando empecé la universidad, me di cuenta que tenía que estar con los mejores. Entonces, lo que hice es, el cursillo de ingreso, vi quiénes eran los mejores, las preguntas que hacían, cómo interactuaba, y armé un grupo y los invité a los mejores. Estudiaba siempre con los mejores y eran hipercompetitivos, además, entre ellos. Uno medalla de oro, el otro de plata, el otro de bronce y yo lejos abajo. Ellos sacaban 9, 80, 9, 75 y se peleaban por eso, yo un glorioso 7 y venía bien. Porque hacía otras cosas que me divertían más. Por lo cual no era el nerd ese extraño, digamos. De hecho, con bastante vida social, en Tucumán, todo el mundo jugaba, o mucha gente jugaba al rugby, jugaba al rugby en un club. Mis amigos actuales son mis amigos de rugby de toda la vida. Entonces, de ese punto de vista, no sé si me categoria como nerd o como geek estos tecnológicos. Era una mezcla extraña y creo que lo sigo siendo también. El padre de un amigo de mi hijo le decía a su hijo, tratarlos bien a los nerds, porque a los nerds cuando crece se les dice jefe. Juego con esto que era nerd. Era muy curioso e inquieto, la realidad es esa. Entonces, empecé mi primer emprendimiento bastante chico. Uno de estos viajes de intercambio del colegio para irme afuera, y fue a Estados Unidos, y visité una universidad que se llama UC Berkeley. Quedé fascinado con eso y dije, acá quiero estudiar en algún momento de mi vida, en la zona del Silicon Valley, y vi que computadoras se conectaban entre ellas y se comunicaban, algo en ese momento impensado. Era el nacimiento de internet. Yo quedé tan fascinado con eso que dije, yo quiero llevar internet a Argentina. Tenía 18 años, era impensado. Al comienzo de los 90, empezaba una época en Argentina de privatizaciones, y aparecen dos empresas privadas, Telecom y Telefónica, que decían que iban a traer internet. Yo, con menos de 20 años, dije, no puede ser, tengo que traerlo yo. Y empecé a averiguar con un amigo, que también era bastante nerd y curioso como yo, y descubrimos que podíamos traer internet si instalamos una antena en el techo del edificio, y nos podíamos conectar vía satélite. En ese momento no era un proveedor de internet y no existía la web como conocemos nosotros, existía lo que llaman BBS, Ballet Imports System. Y empecé con eso, con este amigo. Yo vendí mi moto, mi amigo puso el departamento, pusimos la antena, y todas las noches nos conectábamos con internet, bajábamos e-mail y ofrecíamos, vendíamos internet. En ese momento nadie sabía que era internet. Y yo pensaba, quizás algún día mis amigos sepan que es internet y puedan tener e-mail. No me imaginaba que muy pocos años después todos iban a tener internet, y épocas como hoy, que es indispensable en nuestras vidas. Así que así nació mi primer emprendimiento, que fue Tucumán BBS, el primer proveedor del norte de Argentina, el segundo o el tercero de toda Argentina. Y bueno, así empezó esta empresa. Yo estudiaba Ingeniería Informática. A los pocos años, yo tenía 23, 24 años, ya tenía 3, 4 años de novio con María José, mi mujer. Nos casamos, vendí una parte de la empresa, y me fui a la Universidad de Berkeley, este lugar que era mi sueño conocer. Mi primer acceso a Berkeley fue a través de contactos, aplicar de alguna forma y conseguir estos porcentajes de becas. Vivir eso a mí me abrió la cabeza de tal forma que al volver ya era otra persona. Tuve muy buena experiencia en Berkeley, viviendo en esa zona del Silicon Valley, donde ves todas las empresas tecnológicas. Y la verdad que fascinante todo eso. En ese momento empezaban las .com, año 98, 99, era el boom de las .com. Volví a los 25, 26 años y era otra persona. Y me di cuenta de la importancia del estudio, la importancia de los vínculos, la importancia del networking, estar conectado. Y al armar una empresa de finanzas, un chico de Tucumán, en Buenos Aires, que las finanzas se basan en la confianza, sin contactos, y todo eso era muy difícil. Me di cuenta que era muy importante generar vínculo, network y estar conectado. Entonces vi algunas organizaciones que generan eso. Una de las más relevantes del mundo se llama YPO, que es Young Present Organization. Y me involucré con esta organización. Tuve la suerte que ahora un amigo, en ese momento era quien lideraba America Online, me invitó a que me suba a esta organización. Éramos 30, en ese momento 30 personas, 30 presidentes de empresas de menos de 40 años eran en ese momento. Y empecé a generar networking, vínculos. Ahí me di cuenta de la importancia de los vínculos para todos. Y de alguna forma eso hizo que me empiece a conectar cada vez más. Me involucré primero en Argentina, después en el board de América Latina, después tuve la suerte de liderarla en toda América Latina, fui el chairman de toda esta organización. Eso me llegó a que en el 2012, el World Economic Forum, el que organiza el foro de Davos, me seleccione a mí por una serie de iniciativas que tenía. Y también entré a otra red, a otro networking. Personas donde ya no son solo empresarios, sino que hay científicos, revolucionarios, artistas. También, esa experiencia de estar en el World Economic Forum, es un programa que dura cinco años. Ellos te dan acceso a capacitaciones, te hacen acceder. Yo tuve la oportunidad de estar en Harvard por ellos. En el 2016 o 17, me llaman de la Universidad de Yale, que estaban buscando seleccionar a 15 researchers, pero es un programa especial que aplica a 3.000 personas y eligen a 15. Me dije, bueno, intento. Para mi sorpresa, me llamaron para una entrevista. Fui a la entrevista y me seleccionaron. Y tuve la oportunidad de estar de researcher dando clases en Yale, que es algo que jamás me hubiese imaginado, digamos. Pero una cosa lleva a la otra, las cosas pasan por estar. Si uno está encerrado en su casa, sin salir, es muy difícil que se den las oportunidades. Tuve la suerte de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. En ese momento aparecieron las primeras empresas de Internet. Apareció Mercado Libre, otras llamadas de remate. Varias nacían ahí, despegar. Y así a mí se me ocurrió, estando en casa, estudiando, vivíamos en un departamentito muy chico. Yo tenía un escritorio y arriba del escritorio tenía un pizarrón donde anotaba distintos temas. Y me di cuenta que mis amigos todos invertían en la bolsa. Chicos de 20 años, 23, 24. Yo nunca había escuchado de esto, de invertir en la bolsa. Dije, bueno, tengo que empezar a ver de qué se trata esto. Abrí mi primer cuenta para invertir en la bolsa online. Y en ese pizarróncito que tenía sobre mi escritorio anotaba acciones. Las acciones que seguía. Y un día hubo un problema en casa, se incendió la cocina. Llamamos a un plomero para que arregle una serie de cosas. Y cuando viene el plomero, va pasando hacia la cocina, ve mi pizarróncito, que tenía acciones. Y dice, ah, yo estoy siguiendo esta acción. Yo creo que va a subir, ¿cómo la estás viendo? Yo digo, el plomero sabe de la bolsa. ¿Cómo puede ser que esto que pasa en mercados desarrollados, donde la gente invierte en el mercado de capitales, en América Latina no exista? Y ahí surge mi segundo emprendimiento, que se llama invertironline.com. Una empresa que se dedica a la compra y venta de acciones a través de internet. Que de alguna forma surge porque un plomero vio mi departamento de Berkeley, algo, y yo dije, espera, esto en algún momento en América Latina o en Argentina, la gente va a comprar y vender acciones de forma online. Y al poco tiempo, al terminar el posgrado que estaba haciendo en administración de negocios, cambié de rubro, me empecé a dedicar a las finanzas. Y fue la primera fintech. Hoy por hoy es la más antigua de América Latina, tiene 20 años. Es la que más transacciones canaliza en la bolsa de Argentina, lejos. Yo esa empresa la vendí, el grupo Superville, hace algunos años. Pero hubo algo en mi vida que fue un accidente que tuve en moto y me pegó un palo feo. Venía rápido, 130, camino angosto, derripio, parado en la moto y perdí el control de la moto y me abrí la pierna. Cuando me quiero parar, veo que me sale un hueso y dije, esto está mal. No había nadie, la moto más adelante no la veía, el que venía más atrás tampoco. Y veía que salía mucha sangre y pensé que me podía morir. Digo, estoy en el medio de la nada, no había obviamente señales de celular. Al tiempo cayó otra moto, me acercaron hasta una camioneta, a la camioneta me bajaron a un hospital público. Pero en ese momento, cuando me asusté, me acordé de mi abuelo. Mi abuelo siempre me decía, ¿cuáles son los dos días más importantes de tu vida? Y de chico contestás cualquier cosa, ni las pensás y le respondía, digamos. Y en ese momento, me acordé que mi abuelo me dijo, los dos días más importantes de tu vida son cuando nacés, que tenés una hoja en blanco y podés desarrollar absolutamente todo. Y, mejor dicho, el segundo día más importante es cuando descubrís tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás acá? Y yo en ese momento venía con la empresa full, abriendo distintos países, laburaba 12, 14 horas por día. ¿Para qué? Y volvió la pregunta de mi abuelo, ¿para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para ganar más guita? ¿Para qué? ¿Para tener más empleados y más...? ¿Para qué? ¿Para estar en distintos países con...? ¿Para qué? Y ahí empecé a cambiar. Desde ese momento empecé y dije, para esto, quiero empezar a hacer otras cosas de mi vida. Entender que, si es una empresa o una organización, lo que sea, tenemos que tratar de buscar generar impacto de otras características. No solo impacto económico, sino impacto social e impacto ambiental. Con un grupo de amigos empezamos un... Conocimos un grupo de emprendedores de techo, una organización que yo estaba involucrado en ese momento, en Chile. Y estos amigos se van de techo y arman algo que se llama Social Lab, que era una plataforma que usa tecnología para generar impacto en la base de la pirámide. Es decir, tecnología que ayude a los que más necesitan. Me pareció bueno, empecé a involucrarme, armamos un directorio. Y esta organización empezó primero en Chile, después abrimos en Argentina, después Uruguay, después México, Colombia. Y se transformó en algo que realmente era parte de mi propósito. Quiero contribuir de otra forma. Así nació Social Lab. En forma paralela me involucré bastante activamente con Sistema B. Sistema B es una organización que fomenta el desarrollo de empresas que no solo busquen ganar guita, sino que sean agentes de cambio. Que generen impacto social, impacto ambiental e impacto económico, obviamente. Bueno, y ahí me involucré con Sistema B, donde fui director varios años en Argentina. Y empecé otro proceso, digamos, muy vinculado a esto del cambio climático, al impacto social, al impacto ambiental en general. Y estuve unos cuantos años muy activo, y eso de alguna forma me fue llevando a la política. Alguien, un emprendedor amigo, vinculado a la política después, me dijo, Facundo, si querés generar impacto, la única forma es a través de la política. Involucrate, vas a ver. A ver, vos estás con Social Lab, las cosas que hacés a cuántas personas le mejoraste la vida. Yo soy bastante analista, había visto números y eran más de 300.000 personas que le había cambiado la vida. Y dice, es nada. En Tucumán tenés dos millones de personas aproximadamente, un millón ochocientos, un millón novecientos. Si te involucrás en Tucumán, podés cambiar la vida a mucha gente realmente. Y me empezó a insistir con eso. Digo, no, la política nunca me involucré en política. La verdad que no es positivo lo que estoy diciendo, pero no creía en el sistema. Soy muy crítico en el sistema. Este amigo me organizó una reunión con un grupo de personas. Y a la semana me llama Mauricio Macri, yo no lo conocía, para ver si quería ser candidato en Tucumán. Por lo cual yo tenía que dejar una serie de cosas, mudarme a Tucumán, que no vivía hace 20 años en Tucumán, e iniciar una campaña electoral. Experiencia divertida, debo reconocerlo, con sus pros y sus contras. En ese momento no existía, después se armó Cambiemos y me tocó encabezar la lista de diputados nacionales. Tuve la fortuna de ser electo diputado con mayoría de votos y me involucré en política. En el 2017, siendo diputado, nos toca regular cannabis en Argentina. Yo soy bastante meticuloso y estudioso y me puse a ver legislación comparable y qué pasaba en otras partes del mundo. Vi la regulación en Uruguay, en Canadá, hasta avanzando Colombia, en ciertas partes de Europa. Yo estuve dos años siguiendo ahora la industria hasta que vi cómo eso se empezaba a desarmar en el fin del 2018. 2019 empezó a caer y ahí fue el momento de empezar a invertir, entendiendo ya la industria. Puedo decir que en estos 47 años tuve varias vidas y cada determinado ciclo voy cambiando y cambio totalmente de rumbo. Y uno, a mi edad, después de 25 años emprendiendo, podés contar un montón de cosas que te salieron bien. Uno no cuenta las que le salieron mal, pero está lleno. Claramente hay muchas más cosas que te salieron mal. Cuando el proveedor de internet que fundé y a los 23 años nos ofrecieron comprar una empresa que cotizaba en el Nasdaq, que se llamaba, bueno, me acuerdo cómo se llamaba, cotizaba en el Nasdaq, y de pronto nos dijo que querían comprar. Imagínense, yo tenía 23 años y te cae una empresa con americanos y un estudio de price a hacer un due diligence. Yo no sabía qué era un due diligence. Bueno, es un due, pero no un due diligence. Ahí me di cuenta que había hecho un montón de cosas mal. Cuando hicieron una auditoría de la empresa y vi que había un montón de informalidades, que no estaban bien armadas un montón de cosas. La parte tecnológica estaba bien, pero después muchas cosas estaban muy mal armadas. Eso nos hizo perder muchísimo valor como empresa. Pero eso me sirvió mucho para cuando armé Invertir Online, hacerla todo muy prolijo. Cuando nosotros arrancamos con Invertir Online había 12 empresas haciendo lo mismo. como Patagon, Latinstock, DineroNet, AltoInvest, eran un montón. Desaparecieron todas. La única que quedó es Invertir Online. Y eso es porque aprendimos. Uno aprende de los de uno, claramente, pero mejor es tratar de aprender los errores de otro. Y ahí aprendimos mucho de ver cómo otras empresas hacían otras cosas mal. Es fundamental prepararse, estudiar. Y el estudio no hay que entenderlo como un proceso, ah, bueno, estudié, me recibí y ya está. No, es constante. Todo el tiempo hay que estudiar, todo el tiempo hay que estar formándose. Yo cada dos años me dedico un buen tiempo a irme a algún lugar a estudiar. Y tuve la suerte de poder estudiar en los mejores lugares. Estuve en la Kennedy de Harvard, estuve en UC Berkeley, estuve en Boston University, estuve en Yale. Hasta me fui a estudiar a Hyderabad en India, en Mercados Emergentes, en la Indian School of Business. Me gusta estudiar. Y creo que la forma para prepararse y para, en este mundo que es tan volátil, tan incierto, tan complejo y tan ambiguo, es necesario estar preparado todo el tiempo. Los chicos tienen que entender, digamos, que la educación no es un proceso estanco, sino que es constante. No es el sistema que teníamos antes. Y no es que antes era, te llegaba el profesor al aula y a todos le enseñaba lo mismo y terminabas eso y ya estabas formado en teoría. Ya no es así. Ahora en la clase todos son distintos, aprendes de distintas formas, tienen otros intereses, por lo cual el sistema educativo quedó obsoleto. Si nosotros como estudiantes entendemos que el sistema es obsoleto, estudia por tu cuenta, porque el sistema no te sirve. Entonces, ¿cómo hacer para eso? Leer, entender los contextos, participar de charlas, estar proactivo leyendo. Hoy tenemos acceso a la mejor tecnología para tener información de absolutamente todo. En mi época tenías que hacer un viaje, conseguirte una beca para irte a Berkeley a capacitar de. Hoy lo tenés a dos clics y gratuito, el MIT, Berkeley, Harvard, gratis. Hay que aprovechar todo eso y uno se tiene que educar todo el tiempo y ponerse disciplina, tener disciplina para justamente poder educarse. Tengo un hijo, Tobías, que tiene 18 años. Yo lo único que le fomento es que sea curioso y apasionado, trate de apasionarse por las cosas que hace. La curiosidad creo que es la base de todo. Cuando uno emprende tiene que entender que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Por lo cual son todas pequeñas batallas que uno da. Los emprendedores todo el tiempo tenemos ideas. Ah, podría hacer esto, podría hacer esto. Pero una vez que tenés la idea o ves la oportunidad, tenés que ejecutar para que salgan bien las cosas. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, visión sin ejecución es alucinación. Y es verdad, los emprendedores son medio locos desde ese punto de vista. Decir, ah, bueno, quiero hacer esto y esto y esto. Pero si no ejecutás, te quedás solamente en la locura. Las ideas valen centavos, la ejecución vale millones. Las ideas no valen realmente mucho. Todo el mundo tiene ideas o está lleno de potenciales ideas. La clave es quiénes son las personas que tienen la capacidad de ejecutar para convertir esas ideas en realidad. En realidad un emprendedor tiene que ser un vendedor también. Porque todo el tiempo tenés que estar convenciendo a alguien. Tenés que convencer a inversores para que inviertan en tu empresa. Tenés que convencer a colegas o empleados para que trabajen en tu empresa. Quizás por menos guita al comienzo. Tenés que convencer a los clientes de que tu producto o servicio es muy bueno. Entonces todo el tiempo es convencer. Y para convencer tenés que estar totalmente convencido. Si tuvieras ahora la oportunidad de volver a emprender a uno de tus proyectos que hiciste a lo largo de tu vida, ¿a cuál volverías? ¿Por qué más te enseñó? ¿Por qué más te gustó? Y bueno, ¿por qué? Sí, los proyectos en la vida van cambiando porque uno va teniendo más herramientas y más experiencias. Entonces siempre va de alguna forma mejorando algo el último que el anterior. Lo que pasa es que también esto que te decía, al tener más experiencia, yo con el proveedor de internet en Tucumán ni se me ocurría salir a buscar fondos. No entendía el concepto de abrir el capital de la empresa para que alguien invierte y se quede con un porcentaje del mío. Yo entendía que o usaba mi tarjeta o mis viejos me ponían o tíos me ponían plata o un banco que nunca te presta el banco. Entonces no entendía cómo hago para financiar esto. Vendí mi moto, puse el departamento. O sea, no entendía cosas que con el tiempo empezás a entender. En el caso de invertir online fueron muchos años de buscar dinero, de levantar fondos y eso costaba mucho. Y esa experiencia es cansadora. Todo el tiempo estar levantando fondos para crecer y que sé. Y bueno, ahora con experiencia y porque tuve la suerte de que me fue bien, es muy fácil levantar fondos para mí, digamos. Entonces, me fue bien, ahora estoy invirtiendo de cara. Quiero invertir con Facundo, vamos con Facundo porque tuve la suerte de tener un, me fue bien en una serie de emprendimientos y tenés un track record que te valida. Por lo cual, del primer emprendimiento al último, cambia el contexto porque tenés más experiencia. Pero la verdad que todos los disfruten mucho. Jamás me hubiese imaginado ser ingeniero, jamás me hubiese imaginado ser político, jamás me hubiese imaginado cultivar cannabis medicinal. No, no es que de chico ya tenía mi vocación e iba hacia eso. Yo creo que eso va cambiando en el tiempo y cada vez va a cambiar más. Por ejemplo, mi hijo Tobías, 18 años, él va a tener por lo menos una docena de trabajos en su vida. Mi padre tuvo dos, tres, mi abuelo tuvo uno. Yo tuve ya cinco. Mi hijo va a tener 12 trabajos. Y la mayoría de esos trabajos que va a tener aún no se inventaron, no existen. De vuelta, cuando yo empecé con el proveedor de internet, ustedes se creen que había desarrolladores de apps, no existían las apps, no existían los celulares. Los cambios que se están produciendo, no te queda otra que estar todo el tiempo aprendiendo y adaptándote y ser resiliente y esa capacidad de adaptación. El concepto de vocación que había antes para mí ya no existe. Cambia todo tan rápido que no te queda otra que estar actualizándote y viendo ciertas cosas. La vocación creo que va cambiando. Si bien cambias desde un montón de aspectos, sobre todo por experiencias y educación, la base es la misma. La base está en función de los valores que uno tiene. Por lo cual, desde ese punto de vista, creo que Facundo de la infancia en Tucumán, de la adolescencia en Tucumán al de ahora, no cambió mucho. Pero la única diferencia quizás es que tenga más educación y más experiencia, que se transforma eso en otro tipo de cosas. Pero la esencia creo que es la misma. Si pudieras al Facundo más joven darle una advertencia o un consejo, algo que crees que te faltó y hoy ya tenés las herramientas para poder darle esa instrucción o esa advertencia, ¿cuál sería? La vida es corta, muy corta, mucho más corta que lo que nos imaginamos. Por lo cual hay que disfrutarla y para disfrutarla hay que poder observar los lindos momentos que tiene todo el tiempo. Ver siempre el vaso medio lleno. Diferenciar los deseos de los objetivos. Los objetivos te lo pone muchas veces el contexto. La sociedad, tu familia, el sistema educativo, te mueve mucha presión. Y capaz que los objetivos distan mucho de lo que eran tus deseos. Tus deseos tenés que conocerte muy bien vos e interpretar bien adentro tuyo qué es lo que realmente deseas. Y disfrutar el camino, no es a dónde llegás. La felicidad precede al éxito. La clave está en disfrutar todo lo que haces. Lo otro, marginal. Gracias.